Oigan esto por favor, para los 40 años el 40% de los adultos tienen una pérdida de pelo que es visible y que a partir de los 40 años tu pelo ya va en decaída, cosa que por lo menos de este lado nos rehusamos a aceptar. Les he explicado que el dueño del pelo es el dermatólogo, pero hay una subespecialidad de la dermatología que se llama tricología, los tricólogos son los dermatólogos especializados solamente el pelo y está con nosotros Daniel Ash, que no sé si ustedes sepan, pero es el primer presidente de la sociedad mexicana de tricología. Si alguien sabe de pelo, es él y hoy hay cambios y avances en la ciencia para preservar el pelazo que teníamos a los 20 y a los 30 años Daniel. Hoy en día, si agarras a tiempo, es como todo, si a tiempo lo empiezas a tratar, desde joven no te vas a quedar calvo, pero lo importante es tratarlo a tiempo y desde jóvenes, porque ya que un folículo se murió, ya no hay forma de que vuelva a vivir. Ok, ¿qué es jóvenes? Dame cuál edad es esa. Pues en hombres que empieza antes, generalmente como a los 20 años. Hay que empezar a cuidar el pelo. Sí, sí. En mujeres también, ¿eh? Las mujeres también empiezan a veces jovencitas, 20, 30 años, hay que empezarse a cuidar el pelo. Yo le veo el pelo, cuentavientes, a mi hija, que tiene 27 años. Y no lo puedes creer. Y ese era mi pelo cuando yo era joven. Sí. Sí. Una cosa espectacular. Claro, el problema es que cuando uno es joven, como tienes el pelo divino, cero estás preocupado por preservar ese pelo por los días de los días. Exactamente. Pero el pelo va envejeciendo. El pelo envejece como todo nuestro cuerpo, como la piel, como las uñas, como todo. Entonces, el pelazo que teníamos a los 20 años, a los 40, 50, ya no lo vamos a tener. El pelo tiene un proceso como todo de envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que van a sentir? Que esa cola de caballo que tenían cuando tenían 20 años, con un pelo grueso, pigmentado, abundante, se va perdiendo. El pelo se va adelgazando. La paciente te dice, tengo la mitad de la cola de caballo que tenía antes y las fibras capilares son mucho más delgadas, menos pigmentadas, empiezan a salir las canas. Todo eso es el proceso de envejecimiento del pelo. Pero les voy a decir un horror. Normalmente te das cuenta de que has perdido mucho pelo hasta que has perdido entre el 40 y el 50% de tu pelo. Exacto, porque si no, no es perceptible. Si no, no te das cuenta. No te das cuenta. Pero todos, todos, es un proceso normal de envejecimiento del pelo. Y eso hay que saberlo, porque muchos nos dicen, ya no tengo el pelo de cuando tenía 20 años. Es real. Y eso nos va a pasar a todos. A ver, 8,500 millones de dólares se invierten al año en tratamientos relacionados con la pérdida del pelo a nivel mundial. Claro, es que el pelo es un elemento muy importante para nosotros. Habla de seguridad en sí mismo, habla de belleza, habla de religiones, habla de imagen, habla de muchas cosas. El pelo representa algo muy importante para el ser humano. No solamente representa juventud, el pelo representa salud. Salud. Claro. Y es más, alguna vez a lo que hablamos con el doctor Abel de la Peña, que nos hizo una pregunta capciosa a todos y nos quedamos locos para siempre. Cuando ustedes ven a alguien por atrás, ¿cómo sabes que esa persona no tiene 20 años o no tiene 17 o no tiene 32? Unos contestaban, ah, no, pues por la postura, no, pues que por las nalgas. Y Abel nos dijo, no, les tengo una noticia. Normalmente, lo primero que captas, a lo mejor de una manera subconsciente, es el pelo. Por supuesto. Porque por atrás no es lo mismo el pelo de un señor de 55 años a un chavo de 18. No es lo mismo el pelo de una señora de 68 que una de 42. Exactamente, el pelo representa muchas cosas en el ser humano. Muchos, tienen muchos, muchos, tanto de, les digo, hasta factores religiosos. Por ejemplo, los judíos no cortamos el pelo de los niños hasta que tienen como 3, 4 años. Porque el pelo eso es un símbolo de fortaleza, de inteligencia, de muchas cosas. El pelo es muy importante en el ser humano y no solo en eso, también los animales, los mamíferos, todos, todos, todos. El pelo es un termorregulador, regula la temperatura, tiene muchas funciones. Las mujeres no perdemos el pelo igual que lo pierden los hombres. Es diferente el pelo de las mujeres y los hombres por factores principalmente hormonales y genéticos también. Pero hormonales es la principal causa. O sea, la testosterona es lo que más actúa en el pelo y los hombres tenemos testosterona. Más testosterona que las mujeres. Entonces, los receptores, la base del pelo, tienen más receptores de testosterona mediados genéticamente los hombres. Las mujeres están involucrados otros genes, como el gen de las aromatazas o otros. Tienen más los estrógenos, etcétera. Entonces, sí es diferente. Por eso el hombre tiene una pérdida de pelo mucho más importante que la mujer. Básicamente por la testosterona y por los receptores de testosterona. Las mujeres tienen otras causas de caída de pelo. Pero al final de la vida, en población caucásica, eso quiero aclarar porque en nuestra población mestiza mexicana no hay estudios. En la población caucásica, hasta el 80% de los hombres en algún momento de su vida van a desarrollar alopecia androgenética o calvicie y hasta un 50% de las mujeres, que es muchísimo. Eso es en población caucásica. Cuando el hombre pierde pelo, se te hacen entradas. Sí. Pero cuando la mujer pierde pelo, la línea del centro de la cabeza se abre. Porque la raya es donde da la alopecia genética en mujeres. Y los hombres es las entradas y el vértex, que es la coronilla. Son las zonas andrógeno dependientes, que dependen de los andrógenos, que es donde afectan los hombres. Y a diferencia de las mujeres, la línea media. Por eso a las mujeres cada vez se les va viendo más la cabeza a nivel del centro. ¿Cómo afectó el COVID? El pelo. Afectó muchísimo. A la gente se le empezó y se le sigue cayendo. Hoy en día, cuando vemos caída de pelo, lo primero que les preguntamos a los pacientes es, ¿tuviste COVID? Hoy en día, como saben, sigue habiendo mucho COVID. No es de que, o sea, aunque es menos grave y todo, pero mucha gente se hace la prueba y sigue teniendo COVID. Entonces, es muy importante que detectemos si el paciente trae COVID, porque es una causa importantísima de caída masiva de pelo. No es lo mismo la calvicie común, que es cuando lentamente se hacen las entradas o se hace la línea media. Eso es calvicie común. A efluvio, cuando agarran y en las manos se les vienen puños de pelo, COVID vino a revolucionar esa caída de pelo. Una de las primeras causas que preguntamos cuando a un paciente se le está cayendo el pelo. Te acaba de dar COVID, te dio COVID hace unos meses, etcétera. La verdad es que fue una de las afecciones más importantes en la piel. O sea, para nosotros los dermatólogos fue la caída de pelo en hombres y mujeres. Se denotaba mucho más en mujeres, pero también en hombres. Cuando uno tiene efluvio telógeno, el pelo te vuelve a salir. Sí. El efluvio, uno tiene un poco de paz porque dices, ah, pues como los perros. Literal. Se me cae en cierta temporada, pero me vuelve a salir pelo nuevo. Pero en el caso de COVID, el pelo que se cayó, ¿volve a salir? Sí, sí vuelve a salir. Hay gente que le cambió el pelo. Eso es importante y tengo muchos pacientes. Hay gente que dice, ahora me salió más rizado, ahora me salió más delgado. Ahora sí puede ser que hayan tenido un efluvio tan severo que sí les volvió a crecer el pelo, pero diferente. Eso también lo pueden percibir. Qué cosa. Ahora, ¿qué avances hay el día de hoy en la ciencia para la gente que se le está cayendo el pelo? Bueno, lo primero, como dije, es como todo. Como el cáncer de mama, como los cánceres. Lo importante es la detección temprana. Aquí es detectar rápidamente la enfermedad, ir con el tricólogo, decir, sí tengo la genética y empezar a tratarla. Empieces a tratar cuando tengan 20 años. Me lo van a agradecer muchísimo a sus 40, 50 años porque van a rescatar millones de folículos. Entonces, empieces a tratar temprano. Siga habiendo medicamentos maravillosos como el minoxidil, que ya hay puesto, ya hay tomado. También hay medicamentos como el finasteride o dutasteride, que actúa a nivel de la testosterona. Sigue habiendo medicamentos. Cada vez hay nuevos medicamentos. Ahorita hay una cosa nueva que se llama tricopat, que es un medicamento, un aparato con lo que infiltramos los productos sin ser inyectados. Y entonces, con ondas de choque, que va pegando literalmente en la cabeza, va estimulando la piel cabelluda, va estimulando la circulación y eso va haciendo que salga más pelo. ¿Cómo se llama eso? Tricopat. Se llama, es una tecnología italiana. Tricopat. Sí, tricopat, que es una muy buena tecnología, o Almatet, que aquí también lo tenemos, que es lo mismo, ¿no? Son tecnologías que van a hacer ondas de choque, o sea, van a golpetear la cabeza favoreciendo la circulación y haciendo que crezca más el pelo. Junto con gorras de luz roja, peines de luz roja, inyecciones de muchas cosas, hay dutasteride intralesional, hay bicalutamida, que es otro antiandrógeno, hay la espironolactona, que como saben es un diurético, también ayuda a la caída del pelo. Hay muchas, muchas cosas hoy en día para no quedarse calvo. Esto del dispositivo médico de ultrasonido que se llama Almatet Plus, que utiliza una combinación de ondas sonoras acústicas y presión de aire para administrar estos ingredientes de los cuales habla, ¿es esto que dices? Exacto. O sea, en Estados Unidos se llama Almatet, en Europa se llama Tricopat. Tienen diferentes nombres, pero es lo mismo, es lo mismo. Ok, a ver, Almatet en Estados Unidos, para los que nos escuchan en Estados Unidos. Tricopat en Italia, es italiano, pero está en toda Europa. ¿Y lo tienes tú aquí en México? Ya hay en México. Y literal, veo que esto no duele y que el 96% de las personas que hicieron este tratamiento vieron un aumento en el crecimiento de pelo después de la segunda sesión. ¿Cuántas sesiones son? Normalmente hacemos tres o cuatro, una al mes, pero el mismo aparato, o sea, no es solo infiltrar el producto. Sí. El mecanismo de ondas de choque y de presión que genera en la cabeza hace, mejora la circulación sanguínea, favorece el crecimiento del pelo. De hecho, los primeros estudios fueron con el aparato solo, sin infiltrar nada, nada, y vieron que el pelo creció. Estos son estudios de unas italianas amigas mías expertas en pelo y esto hace que el pelo crezca. Entonces, no es magia como todo, es un complemento a todo lo que usamos, también tomado y puesto para la alopecia. No es que sea magia, chicos, por favor, eso sí es importante, porque la gente piensa que, uy, ya salió el aparato nuevo. O sea, es muy buena opción combinándolo con tratamientos. Ahora, ¿el tricopat sirve para todos aquellos que han perdido los folículos o solamente para los que no han perdido los folículos, pero que se les está cayendo el pelo? Para los que no han perdido los folículos. Claro. Claro, o sea, los que ya perdieron folículos, la única opción es trasplante, trasplante de pelo. O sea, ya no hay un folículo, ya no hay vida. Ya no hay vida. Entonces, tienes que poner una nueva vida, un árbol nuevo, ¿no? Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo sabrá un tricólogo como Daniel Ash si tienes folículos o no tienes folículos? Eso lo vemos al microscopio, lo vemos con un aparato que se llama Photo Finder, que es un microscopio gigante, donde vemos si el paciente tiene folículos o no. ¿Tratamientos como las inyecciones de PRP, que es este plasma rico en plaqueta? Daniel. Para los que no saben, es extraer tu propia sangre, se centrifuga y se saca el plasma. El plasma está rico, ahí es donde están las plaquetas. Las plaquetas, al liberar, liberan muchos factores de crecimiento. Eso se usa en muchas cosas, se usa en ortopedia, para las rodillas, para las articulaciones. Entonces, nosotros en dermatología lo usamos para la piel, para que se vea mucho mejor, mucho más hidratada, mucho más bonita. Y en pelo también ayuda. Entonces, estos factores de crecimiento hacen que como complemento también, ayuda a que crezca más pelo. Es un tratamiento seguro, se hacen varias sesiones, una al mes, y me gusta combinarlo con otras cosas, pero sí, sí es un buen tratamiento. La terapia con la luz roja. Yo siempre he pensado, a lo mejor yo muy mal, alguna vez alguien me regaló un cepillo que se prendía y tenía una luz roja. Y entonces yo me tenía que cepillar y yo decía, aquí estoy yo de bruta con estos foquitos rojos de Navidad, dándole al pelo y seguro ni sirve. Sí sirve la luz infrarroja. Sí sirve. La luz infrarroja sí sirve. Hay estudios comprobados, está aprobado por la FDA. O sea, y ayuda también. La luz roja desinflama. En el proceso de la alopecia sí hay un proceso de inflamación. Entonces, ayuda a desinflamar, por ejemplo, cuando tienen caspa, cuando tienen psoriasis. Entonces, ayuda como complemento para que también salga pelo. Sí funciona. Lo que pasa, como dice Marta, es que la gente se desespera. Porque tienes que estar, ya sea el cepillo, que sea tres veces por semana, 15 minutos, o gorras. Eso ya también es más fácil, ponerte una gorra seis minutos al día. Hay otra cosa, porque quiero que todos lo sepan, cuentavientes. Y si mi conocimiento médico no me deja mentir, ¿esto no es un diurético espironolactona? Es un diurético. Mandamos espironolactona por su efecto antiandrogénico, que se usa tanto en acné, en ovario poliquístico, en alopecia. Hay otro nuevo que se llama vicalutamida. La vicalutamida también es otro antiandrógeno, y los dos los usamos ahorita, es lo más nuevo para el pelo. Obviamente, estos medicamentos, qué bueno que lo mencionas, Marta, pero solo se usan en mujeres, ¿eh? Porque son antiandrógenos. Ok, claro. O sea, en hombres no podemos bajar la cantidad de andrógenos, o sea, es peligroso. Entonces, estos dos medicamentos son para alopecia en mujeres. Bien en la menopausia hay un gran desequilibrio hormonal en muchas mujeres, y eso también afecta el pelo. Tú como tricólogo, cuando llega una mujer ya madura, haces estudios hormonales, ¿y qué estás buscando encontrar? Bueno, cuando viene la penopausia hay un cambio. Justamente bajan los estrógenos, y eso conlleva que suban los andrógenos. Entonces, las mujeres menopáusicas es al revés. Entonces, bajan los estrógenos, suben los andrógenos. Entonces, es cuando la viejita típica te dice que le salen pelos blancos en la barba. Eso es porque subieron los andrógenos. Entonces, eso es importante también. O sea, hay que medir niveles. Generalmente los medimos en las premenopáusicas, porque hay que ver qué está pasando, si tiene ovario poliquístico, resistencia a la insulina. Pero en las posmenopáusicas también hay ese cambio. Hay un cambio y suben los andrógenos. Generalmente no suben mucho a un nivel que hay que tratarlos, pero por eso le sale pelo en otros lados. Por eso hay que depilarse la cara a los 30, 40, 50 años, para que a los 75 uno no ande por la vida pasando vergüenzas con barba blanca. No, ahí le vamos a contradecir a Marta. A ver qué. La cara es una zona hormonal. Entonces, aunque te hagas la depilación láser. ¡Cállate los ojos! Sí. ¿Cómo? Yo estaba contando con eso. No, no, querida. La cara es una zona hormonal. O sea, aunque te hagas láser de depilación, no hay depilación definitiva para la cara. Sino que cuando cambien estos andrógenos por, estos estrógenos por andrógenos, te puede volver a salir pelo. Ah, esta noticia tú no me la habías compartido. Exactamente. Yo pensé que ya depilándonos la cara a los 80 íbamos a hacer viejitas lampiñas preciosas. No, querida. Sí pueden salir pelos. Bueno, entonces no sean mala onda con sus abuelos y con sus papás. Un check semanal. Un check semanal y si le ven pelos en los oídos, pelos en la nariz o pelos en la barba, coadyuven y auxilien a los adultos mayores que tienen cerca. Los hombres deben de depilarse con láser. Sí. ¿Y dónde? Donde ellos quieran. O sea, por ejemplo, si quieren definir la barba, haz de cuenta, delinearla, claro. Claro, entonces te depilas el cuello, te depilas, claro. Entonces solo dejan la barba delineada y queda padrísima. O los que tienen carita de lobo, que le salen los pelitos como a Juan, ya va en el pómulo. Cada vez tenemos más hombres que se depilan. Muchísimos, ¿sabes? Que se depilan la espalda. Eso. O sea. Pero ¿por qué se depilan? Ay, no, hay muchos hombres y muchas mujeres que no les gustan los pelos. Ya habló el tricólogo. Daniel Ash lo van a encontrar en la Ciudad de México. Está en Dermalomas. En Instagram y en Twitter, dermalomas.com, es dr.assz-sigal. Es que tu apellido y tu Instagram están muy cañones, ¿eh? dr.assz-sigal. Son raros. Son apellidos raros. ¿Qué hago? Ash es A-S-Z, ¿ok? Y ahí les va el teléfono de la clínica Dermalomas, Bosques de las Lomas, 55-26-23-25-23. Y les paso un WhatsApp, ¿ok? Es 55-47-92-2096. Pero si ustedes aman su pelo, no importando la edad que tengan, ya empiécenselo a cuidar. Y entre más jóvenes, mejor. Pero si ya no están tan jóvenes, con más razón, vayan a ver a un tricólogo. Daniel Ash está aquí en la Ciudad de México para que les haga un protocolo completo. Que a mí hasta sangre me sacó para ver cómo estaba mi hierro, cómo estaba mi vitamina D3. Todo, todo. Y que les haga un protocolo completo para que se cuiden el pelo. Daniel, muchas gracias. Gracias. Un placer estar aquí, querido.